La compañía estadounidense de ciberseguridad Upward Cyber Risk dio a conocer que el medio mexicano Cultura Colectiva almacenó cerca de 540 millones de datos de usuarios de Facebook. Debido a que la información guardada por Cultura Colectiva y por At The Pool se guardó de manera pública en una cuenta de Amazon, Facebook pidió a la compañía que estos datos fueran borrados. La firma estadounidense detalló que los registros pesan 146 gigabytes y que recopilan gustos, reacciones y nombres de cuentas, entre otros datos. Ante esta noticia, Cultura Colectiva emitió un comunicado aclarando que utilizaban esta información para crear un algoritmo que les permitiera saber cuáles son los contenidos que generarían más likes, comentarios y reacciones en sus publicaciones diarias. El medio mexicano aseguró que en el contenido no incluía información privada o confidencial como correos electrónicos o contraseñas, ya que no se tiene acceso a ella. Sin embargo, han reforzado sus medidas de seguridad para proteger los datos y privacidad de sus usuarios en Facebook. Notimex